Muchas gracias. En las últimas horas una comisión de la Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas se reunió con diputados. Es por eso que se ha determinado la creación de esta comisión para la protección a las personas que trabajan en los medios de comunicación. Oman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ven ustedes esta situación y esta comisión recientemente creada? Bien, muchas gracias Arnold. Ha sido una realidad que tuvimos la visita de la Relatora de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión. Y hay una serie de recomendaciones al Estado hondureño para mejorar los índices de libertad de expresión y libertad de prensa. En lo que dice esta comisión ayer, para el nombramiento de esta comisión, hay un elemento de las radios comunitarias, pero nos llama mucho la atención que en los argumentos para crear la comisión que en los argumentos para crear la comisión habla de investigar la libertad de expresión. Yo creo que eso desde ahí va equivocada esta comisión. Nosotros, como organizaciones que estamos trabajando con el tema de libertad de expresión, aceptamos y damos la bienvenida si esta comisión viene verdaderamente a edificar, si viene a construir. Hay una agenda amplia que desde el Congreso se tiene que abordar para mejorar los índices de libertad de expresión. Ahora, si esta trae una agenda oculta, si lo que quieren es limitar, restringir, callar y poner un bozal a los medios de comunicación, pues nosotros también estamos preparados. Nosotros conocemos las instancias nacionales y también conocemos las instancias internacionales. Las visitas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la alta comisionada de las Naciones Unidas, nos han permitido tener estos vínculos que nosotros en su momento vamos a utilizar y analizar para poder denunciar cualquier arbitrariedad, cualquier abuso que se dé. Vamos en primera instancia y en aras de poder edificar, vamos a solicitar una reunión con esta comisión para saber cuál es el mandato y cuáles son las actividades que ellos van a realizar. Lo que sí somos claros y contundentes y hablamos de forma así directa es que como colegio de periodistas no vamos a aceptar ninguna limitación, no vamos a aceptar que sea un tipo de libertad de expresión ni que se venga a controlar o a querer callar a los medios que cuestionan y que critican las cosas desacertadas que pueden haber en la actual administración. Finalmente, ustedes daban detalles la vez pasada sobre la muerte de periodistas y comunicadores que ascendía a 100. ¿En cuántos años era esto? En las últimas dos décadas tenemos 99 periodistas asesinados. Ese podría ser un buen tema para iniciar esta mejora de la libertad de expresión. Hay un proyecto y hay un dictamen ya en el Congreso Nacional para despenalizar los delitos contra el honor. Misteriosamente este decreto lo tiene engavetado la Junta Directiva del Congreso hace más de un año y ya el dictamen es favorable para que estos delitos contra el honor que limitan la libertad de expresión se han llevado al ámbito de lo civil, pero no han querido dar el paso. Entonces, hay un montonón de cosas que el Congreso tiene que hacer y que esperamos que a través de esta comisión empecemos a trabajarlas, empecemos a realizarlas para mejorar la libertad de expresión, la libertad de prensa, que no solo es un derecho de nosotros los periodistas, sino que de toda la sociedad hondureña. Le agradezco muchísimo. Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Las imágenes son de Axel Flores. Compañero, yo regreso con ustedes a Estudio Principal.